¡Aquírense! Este sábado y 5 de mayo, la Plaza de Toros de Santa María de Querétaro vivirá una noche espectacular con... Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Y a ver es que no es tan fácil caminar descalza calle cuesta arriba Edwin Luna y la Tracalosa de Monterrey Recuerdo los tiempos cuando estaba morro, me crié como un perro, me la rifé solo El fenómeno musical del momento, la Tracalosa de Monterrey Le compré una botella de vino del bueno Con mis ojos voy golpeando las paredes y aborracho lo que quiero es solo verte Quédate conmigo desde hoy, te regalo todo lo que soy Es tan difícil decidir, tenemos tanto por vivir Por tu mano el mí sin dudarlo, dime que sí Me hiciste un borracho que siempre saca el tema de que no puede olvidarte Que le jura a todo el mundo que ya nunca va a buscarte Pero acaba bien perdido y con ganas de rogarte Los boletos en multipass y taquillas de la plaza ¡Aquí llega! Llega el fenómeno musical del momento ¡Anda la Tracalosa de Monterrey! Le compré una botella de vino del bueno La Tracalosa de Monterrey ¡Y sus grandes éxitos! Dame tres disparos en el alma De una vez arrancame la vida ¡Tracalosa de Monterrey! Porque yo no me resigno a aceptar que no me quieren